¡Ey! ¿Qué pasa, mazacas? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis? Todavía recuerdo la vez que probé Vine por primera vez. Estaba en el salón de mi casa y realmente no sabía bien bien cómo funcionaba esta aplicación. Y lo primero que hice fue grabar mi car. Sí, sin más, este es mi primer Vine. No entendía muy bien para qué servía la aplicación y el único uso que le daba era mirar vídeos de los VINERS americanos. Pero un día decidí contar un chiste. ¡Paco! ¿Quieres bajar el tele, por Dios? Me cago en la tía pesada de los cojones. Me cago en su puta madre. Y sí, le pillé el gustillo. Me gustaba hacer el payaso. Oye, ¿qué se le va a hacer? ¡Me gustaba! Recuerdo que mis amigos de Barcelona no entendían muy bien por qué me gustaba tanto hacer estas tonterías. Grabarme con un móvil, subirlo a la red. Eso que para mis amigos no cabía en la cabeza. No entendían cómo podía perder el tiempo de semejante manera. Pero es que para mí no era perder el tiempo. Y un día tenía problemas con el Wi-Fi y se me ocurrió hacer este Vine. ¿Pero qué coño? ¿El Wi-Fi? ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en la...! ¡Vecino! ¿Qué coño pasa con el Wi-Fi? ¡Me cago en Dios! Y fue el Vine que me cambió la vida. Sí, porque a partir de ahí la comunidad que ya existía dentro de Vine me empezó a conocer. Es un Vine que lo petó mucho, la verdad. Y a la gente le gustó demasiado. Mucha gente empezó a seguirme. Y quieras o no, pues eso me animaba a hacer más y más vídeos. Todos muy absurdos, la verdad. No nos vamos a engañar. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Pues porque mientras estaba de viaje me enteré de una noticia que no me gustó mucho. Y es que Twitter quería cerrar Vine. Y es oficial. Vine cierra. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Porque al parecer Vine ya no se usaba tanto como antes. Los que seguíais mucho Vine sabréis que, por ejemplo, Kim Batch, Lele Pons, Rudy Mancuso, Cristian Del Grosso... Y esta gente decidió parar de hacer Vines en la aplicación e irse a Instagram o subirlos en Facebook. ¿Por qué decidieron hacer esto? Pues básicamente porque se pensaban que tenían el poder. Les pudo la codicia, la avaricia, el dinero les pudo con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron a Vine que o buscaban una forma de monetizar sus vídeos, como YouTube, básicamente, poniendo publicidad y demás, o se piraban. Entonces Vine, obviamente, se negó rotundamente. Y ya aquí los topviners lanzaron un ultimátum. Si Vine les pagaba 1,2 millones de dólares a cada uno... ¡Ojo, cuidado a la tontería! Se comprometían a subir 12 vídeos semanales exclusivos para la aplicación de Vine. Y Vine les dijo... ¡Viros a tomar por el culo! Cosa que está bien hecho, la verdad. El caso es que yo quería explicaros, de alguna forma, qué ha sido Vine para mí. Y es que para mí esta aplicación ha sido un cambio de vida radical. O sea, yo llegaba de la universidad y lo primero que pensaba era ponerme a grabar un vídeo para subirlo a Vine, porque era mi forma de distracción total. O sea, pasaba todas las mañanas en la clase. Lo único que me apetecía era llegar a casa, pensar una idea y subirla. Cualquier estupidez que se me pasara por la cabeza, lo grababa y ¡pau! A la aplicación. Pasé de estar encerrado en una oficina agobiado, haciendo cosas que no me gustaban nada, a ver que podía luchar por lo que realmente quería. He conocido a personas que a día de hoy podría decir que son grandes amigos, que he compartido muchísimas cosas con ellos, que he vivido experiencias inolvidables. Básicamente podría decir que a día de hoy son de mis mejores amigos. He hecho cosas que jamás en la vida pensé que iba a hacer. Como haber salido en una película y que mi nombre salga en este póster de aquí, o dar la vuelta al mundo en 12 días y ver las 7 maravillas. O sea, Vine me ha ayudado a expresar mi creatividad, a expresar lo que llevo dentro, a conocerme a mí mismo. Y es que gracias a Vine puedo decir que soy feliz. He conocido a mucha gente que me apoya. O sea, vosotros, que también sois gran parte de todo esto, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que me sigue desde mis inicios en Vine y eso es mucho. Hace tres años, desde que empecé a subir tonterías que salían de mi cabeza y a día de hoy todavía siguen aquí, compartiendo mis tonterías, comentando cada vídeo, realmente el apoyo que he tenido gracias a esta aplicación es brutal. Y cada vez que recibía un mensaje privado de alguien que me decía que gracias a mis vídeos han podido pasar una mala racha con sus amigos o les ha sido más llevadero pasar una enfermedad o que simplemente les he hecho más amén a la tarde, a mí eso me animaba a seguir creando y creando y subir vídeos y más tonterías y más tonterías. Hacer vídeos se convirtió en mi droga. ¿Y qué droga? En definitiva, Vine con solo seis segundos ha cambiado gran parte de nuestra vida y es por eso que aunque Vine cierre, nunca desaparecerá. Y ya está, no me quiero entretener, solo tenía la necesidad de soltar algo así porque Vine ha sido para mí mucho más que una aplicación. Y ya está, hasta aquí el vídeo. Dadle like si os ha gustado, si no estáis suscritos, suscribiros. Y un beso, ¿no o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!